Otra vez estoy envuelto en un tiempo que no para de girar Cada vez que estás el tiempo vuela Otro viaje de recuerdos y los nuevos cielos que están por llegar Cada vez son más y el tiempo vuela Para ver, otra vez, para ver a las viajeras Aquí empieza una nueva emisión de Viajeras Mi nombre es Pia Gómez Y yo soy Valeria Laliño Si te gustó la primera parte de nuestra visita a esta ciudad Hoy tenemos la segunda parte imperdible Llegamos al Museo Histórico Casa de Aedo Estamos con Natalia Hola Natalia Hola, ¿qué tal? Bienvenida Hola, muchas gracias Bueno, Natalia, contanos cómo esta casa nace como patrimonio histórico nacional Bueno, esta casa surge como museo allá por el año 1986 Se conservó hasta ese momento como una joya arquitectónica para la ciudad Gracias al esfuerzo de la familia Fueron ellos, fue la familia Aedo la que habitó este lugar Desde la fundación de Gualeguaychú allá por 1783 Hasta 1986 Ahí aparece en escena una comisión administradora honoraria Que comenzó a trabajar para tener un museo más en la ciudad Ya contábamos con la azotea de La Palma Que se había inaugurado por esa fecha Y esta comisión comienza a trabajar Se consigue un subsidio de la provincia Y en poquito tiempo la ciudad de Gualeguaychú Ya tuvo un nuevo museo Que era este, la Casa de Aedo Bueno, vamos a empezar a recorrer el museo si te parece Cómo no, adelante Entramos supongo a la sala principal de la casa, ¿no? Sí, esta es la sala que nosotros le llamamos el ex comercio Aquí funcionó por muchísimos años El comercio que administraba don José Antonio Aedo Que fue el primero de los Aedos que llega aquí a Gualeguaychú Y su suegro don José Borrajo O sea que imagínense la cantidad de historias que hay relacionadas No solamente con las cuestiones comerciales Sino con el Gualeguaychú de aquel momento de la fundación Esta vitrina en realidad para nosotros significa muchísimo Uno de los descendientes de la familia fue fotógrafo Y gracias a él tenemos un montón de imágenes No solo de la casa sino de todo el contexto del Gualeguaychú De principios del siglo XX Hay fotografías estereoscópicas Que eran aquellas que tanto se usaban en esa época Unas fotografías dobles que se veían con un visor muy particular Y bueno, tenemos un daguerrotipo, hambrotipos Y distintas imágenes de la plaza y todo el contexto Que les da el nombre de Museo de la Fundación Si se quiere a esta casa Que no les he dicho Pero es sí la más antigua que se conserva en Gualeguaychú Debe haber historias acá adentro, ¿no? Sí, muchísimas Hay algunas que trascienden los límites de lo que es la ciudad Como por ejemplo, si quieren pasemos a la otra sala El hecho del asalto de Garibaldi Garibaldi, conocido por todos nosotros Es el que está allí en Buenos Aires, en Plaza Italia Bueno, a nosotros nos tocó conocerlo desde otro ángulo Desde otra perspectiva, él asalta a la ciudad allá por 1845 Y toma esta casa como su cuartel Desde aquí planifica el asalto a la villa Y hay crónicas de lo que fue para la ciudad ese momento Él estaba, a ver, haciendo un poquito de historia y bastante resumido Él estaba al servicio de ingleses y franceses en la época del bloqueo de los puertos En la época de Rosas Él estaba en Montevideo Y desde allí planifica el saqueo y el asalto a estas ciudades Que estaban desprovistas de hombres Porque los hombres estaban todos en el sitio de Montevideo Llega con muy poquitos soldados Y saqué alrededor de 36 comercios y casas de familia Y está dos días aquí en esta casa En Caras y Caretas, esta revista tan famosa de ese momento Sí, sale allá por 1908 una entrevista Que le hacen a una de las niñas que había estado aquí en la casa en ese momento Que para entonces ya era una viejita Y ella recuerda que fueron muy corteses con ellas Con ella, su hermana y su madre Que eran las tres habitantes de la casa en ese momento Las dueñas Las dueñas, exactamente Bueno, ellas lo que recuerdan es que uno de los soldados Se propasó verbalmente con su hermana Que era un adolescente Y el mismo Garibaldi lo manda a castigar con azotes Aquí en el patio de esta casa Porque le habían faltado el respeto a una mujer Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hagamos algo? ¿Vamos a comer? Sí, bolá, yo me arredestí ¿Vamos a comer? No sé Si pinta, vamos a ir a un parcito a tomar algo Dale, sí ¿De dónde vamos a comer? No sé, por Costanera creo que hay un par Pregunté recién Bueno, vemos Pizzería ¿Vos qué querés comer? Pizza, rabas Ensaladita tranquila Sí, una ensaladita me parece que nos vendría mejor Aparte mañana tempranito arriba Y qué sé yo Si nos vemos así tan pesado Mañana te la regalo Y la pesca hay muchos... Acá tenemos dos épocas bien distintas de pesca En pleno verano se pesca variada Dorado, tararira, boga Bagre amarillo, bagre blanco Más que nada en el río Uruguay Y acá en el río Goloigoychú Algo también a veces Y en invierno en esta época Se es la pesca del pejerrey Pejerrey del mar Que entra a desobar los ríos y arroyos en invierno Buscando aguas más cálidas O sea que ahora estamos justamente en época de pesca del pejerrey Normalmente las excursiones de pesca Salen temprano de acá Tipo 8 de la mañana Van hasta el río Uruguay Y allá hasta las 3, 4 de la tarde se regresa ¿Pescan siempre con embarcación? En la costa en general no Se puede pescar La pasa que por ejemplo De acá se puede pescar Porque el río es un río de barranca O sea que enseguida se hace hondo En cambio si vas a Ñandúba y sal Es muy muy playo Entonces ahí no podés pescar Porque no tenemos la capacidad El Castillo de la Isla Es una casa bastante emblemática de Uruguaychú Con una postal Todo el mundo que viene se saca una foto Y tiene una historia bastante particular En esa casa vivió una familia La señora era artista plástica Y tenían una criada que cuidaba a los chicos Y esa criada amaneció un día en su cuarto muerta Nunca se supo si se había suicidado Si la habían matado Lo cierto es que se empezó a tejer la historia En estos pueblos chicos ¿No es cierto? De que el fantasma de esta chica Permanecía dentro del castillo Lo cierto es que de esa casa fue cambiando De dueños, de manos Pero la gente nunca estuvo más de 4 o 5 años Porque se iban o se morían Entonces cada vez la leyenda se iba haciendo más grande El último que vivió en esa casa fui yo Viví 3 años Yo viví en esa casa Aparte la alquilaba para turistas en verano Y la verdad que nunca Lo de las suyas también Y que ahora se está haciendo una Se está pasando una miniserie Que transcurra en Gualeguaychú Que se llama El Legado Justamente filmada acá en Gualeguaychú Con parte de la historia de esta El mítico tesoro de Garibaldi ¿Alguna quiere manejar un poquito? ¿Usted tú, los hombres son? A ver, vamos a tocarles todo ¿Es que estamos como... Quitaníticos ¿No me quiero achocarme? Un poquito te invierta Vamos a ver Mmm De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Nuestro recorrido por el río de Gualeguaychú llegó a su fin. Gracias Felipe por habernos acompañado y por habernos contado toda tu experiencia acá en Gualeguaychú. Bueno, gracias por visitarnos y los esperamos a todos que nos vengan a visitar en esta época o en verano. Muchas gracias. ¡No te lo pierdas! Bueno, dale, vamos a ver qué onda, ¿qué hay? Bueno, agárrate un celular que te lo dejaste ahí, siento que en cualquier lado. ¿Sabés para dónde queda la costanera? Obvio, gorda, estás hablando con el GPS humano. ¡Ay, tanto de pie! La radio prende, mira. Te perdona. Y aquí llegamos para la habitación. A la habitación, sí. Muchas personas gozaron por acá. Sí. Acá en este lugar hay elementos que no pertenecieron a la casa, como por ejemplo el ropero y la cama. La familia quiso conservar el juego original. Pero quiero destacar que absolutamente todo perteneció a la familia, ¿sí? Hay muebles más antiguos, otros más modernos, pero la casa se compró con todo adentro, con fotografías, con documentos y, bueno, y con todas las historias que significa, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros destacamos en este lugar es la arquitectura, ¿sí? Se conservan las puertas originales y, en unos recuadros que ustedes después van a ver así en la pared, se descubrió el revoque y se puede ver la estructura de la casa. Uno recorre ciudades del norte, del noroeste sobre todo, y ve muchas casas de barro, de adobe. Aquí en esta región también se construía de esa manera, ¿sí? Lo que pasa es que no se conservaron por las características del clima. Este es el comedor y ustedes pueden ver que el mobiliario ya es mucho más modesto. Era el lugar de lo cotidiano. Aquí pasaban largas horas del día, ¿sí? Tomando mate. Tomando mate, por supuesto, acá en el interior, eso es regla. Este museo, la Casa de Aedo, junto con la Azotea de La Palma, dependen de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú y se pueden visitar de miércoles a domingos por la mañana de 9 a 12, ¿sí? Y por la tarde de 16 a 19. Junto con este museo y la Azotea de La Palma se suma el Museo Agrícola Regional en lo que nosotros le llamamos un circuito integrado de museos porque aquí se cuentan los primeros 50 años de historia de Gualeguaychú en la Azotea de La Palma, los próximos 50 y tanto en el Museo Agrícola Regional que está emplazado en el predio de remates de Sociedad Rural Gualeguaychú y el Museo Ferroviario así se cuenta todo lo que tiene que ver con la Argentina agroexportadora y ese periodo de tiempo, ¿no? O sea que recorriendo estos cuatro museos la gente se puede ir con un pantallazo general de nuestra historia que abarca más de 200 años Seguro, bueno, gracias Natalia por toda la información y por compartir este momento con nosotras Cómo no, hoy los esperamos a todos Bueno, muchas gracias Gracias Qué bueno que estuvo el museo, Vale la verdad que pudimos aprender un montón de cosas Sí, Natalia nos contó un montón de cosas también pero ¿marcaste el destino que vamos ahora? Sí, no era por acá ¿Seguro? O por acá Bueno, no sé, fíjate, vamos Vamos para allá Vamos para allá Primero se prende el ángel y después lo sentía ¿Vas a prender? Lo pido De verdad Otra vez estoy envuelto En un tiempo que no para de girar Cada vez que estás El tiempo vuela Para ver Otra vez Estamos en un lugar hermoso Kilómetro 63 de la Ruta Nacional 14 Estamos en Las Termas Huaychú Un lugar precioso Como pueden ver detrás de nosotras Un laguito artificial Piletas y un lugar al aire libre Hermoso, buenas tardes Estamos con Jorge Rieme Gerente de estas bellísimas termas Contanos Jorge ¿Qué le ofrecen al público? Bueno, bienvenidas Gracias Y bueno, nosotros en el complejo Hoy lo que estamos ofreciendo Son cuatro piletas Con agua termal a distintas temperaturas Una pileta cubierta Que se inauguró hace dos meses Y servicios complementarios Como restaurante, proveeduría Un sector de regionales Y otro sector que inauguramos recientemente Que es el spa Que se habilitó en su primera etapa El spa y la confitería Donde se realizan todo tipo de tratamientos Vinculados a tratamientos estéticos O relajantes Y también se puede venir O sea, uno viene a las termas Y se puede quedar a dormir Porque uno puede venir a pasar el día Pero también a dormir Pasar un fin de semana Una semana Lo que es Sí, sí Son distintas opciones que tenemos En este momento contamos con 61 bungalows Tipo apart Sí Con capacidades de 2 a 6 pasajeros De acuerdo al tipo de bungalow De dos ambientes Y de tres ambientes Eso nos da una capacidad De 250 plazas Que es, bueno Es uno de los complejos Con mayor cantidad de plazas De la ciudad de Borobochú Y, como vos decís Sí, pueden venir a pasar Un fin de semana Una escapada Nosotros estamos en un predio De 120 hectáreas En este sector que estamos Que es una de las puntas Del predio Estamos ocupando Solamente 30 hectáreas Las otras 90 Son una reserva natural Bordeada por un arroyo Que es el arroyo Gualellán Donde se realizan actividades Como paseos en kayak Pesca Tiene senderos Donde se realizan caminatas Tenemos personal capacitado En interpretación de flor y fauna Avistaje de aves Se hacen caminatas diurnas Y una vez al mes Se realiza una caminata nocturna En las noches de luna llena Que son complementadas Con actividades recreativas Juegos Interpretación de estrellas A ver Lo que tratamos Es que quien nos visita Se lleve una experiencia Más allá de poder pasarla bien En piletas O poder relajarse Que se lleve algo más Y bueno Es lo que estamos incorporando Poco a poco Fundamentalmente Actividades vinculadas Al ecoturismo ¿No? Apoyados en la reserva natural Mucha variedad En lo que Uno puede elegir Lo que más le guste Lo que más le guste Tiene muchas opciones Eso es lo importante Y con respecto a los planes ¿Hay promociones Para lo que es fin de semana O para las semanas de vacaciones? ¿O siempre es la misma tarifa? ¿Dónde los pueden encontrar en internet? Sí, nos pueden encontrar Nuestra página Que es www.termasdelhuaychu.com.ar El Facebook Termas del Huaychu Y bueno Ahí van a tener Todos los datos de contacto Teléfonos Correos electrónicos Y demás Las tarifas varían Como Cualquier tarifa hotelera Digamos Dependiendo de la temporada Tenemos promociones Ahora para agosto Septiembre Que bueno Las pueden encontrar En la página O en Facebook Y Siempre están surgiendo Promociones De acuerdo a la fecha Que se yo Día del padre De la madre Promociones puntuales Digamos Pero además Lo que es agosto Por ejemplo Que es baja temporada Después de vacaciones También tenemos Una promoción Excepto el fin de semana largo Hay precios promocionales Todo el mes Claro Para que la gente Que por ahí tiene Vacaciones en un mes Que no es tan común Como agosto O septiembre También pueda venir Y a un precio Más bajo Exacto ¿Verdad? Bueno Muchísimas gracias La verdad que es hermoso El complejo Son hermosas las termas Vamos a seguir recorriendo Y tomando imágenes Del lugar Para que bueno Los que están del otro lado Puedan conocerlos A través de la televisión Y ¿Por qué no? Venir a visitarlos Y a pasar un excelente día Fin de semana Semana Un momento Bueno Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes Gracias A las viajeras Ay, qué bueno que podemos Venir a las termas A relajarnos un poco ¿No? Una paz Una paz Mira que es esta vista No se puede creer Está buenísimo La verdad ¿Cómo te miraban todos, eh? ¿Quién? Ay, lo chico ¿Vos decís que Bolivar el show Es mi lugar en el mundo? Para mí que sí También tenés que probar Un mes Dos meses ¿A un mes de prueba? Claro Para ver si Me alquilo la casita Y me quedo acá un mes Sí, para mí que sí Si querés te acompaño O la del río También No, pero hay fantasmas A ver si me muero aparte A ver si te morís Bueno, pero un mes Dijo el chico que más o menos En cuatro años se morían Tres, cuatro años Si me queda un mes Estoy con hoja Prueba Otra vez estoy envuelto En un tiempo que no para de girar Cada vez que estás El tiempo vuela Otro viaje de recuerdos Y los nuevos cielos que están por llegar Cada vez son más Y el tiempo vuela Para ver Otra vez Para ver A las viajeras Otra vez estoy envuelto En un tiempo que no para de girar Estamos en el taller de la comparsa Arayedi probándonos todo Para el año que viene La temática de estos trajes Que fue la del 2013 Es un cuento de hadas Vamos a ver qué nos espera Para el año que viene Los esperamos el año que viene Para descubrir cuál será la temática De esta gran comparsa Otra vez para ver Justo que me olvidé el mate ¿Vos sabés dónde podemos comprar un mate? Sí, Pia, acá Nos va a ayudar Mario Porque esto es el patio del mate Buenísimo, vamos Vamos a entrar Bueno, estamos con Mario Ya estamos adentro De lo que es el patio del mate Y de tu local Que es inmenso Y que no podemos creer La cantidad de mates que hay Bueno, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo les va? Bienvenidas, che Bienvenidas Muchas gracias Contanos Mario ¿Cómo surgió el negocio? ¿Usted es el dueño? ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Fabrican, venden, exportan? Contanos un poco sobre el patio del mate En realidad tuvo que ver Con un momento difícil de Argentina Que tuvo muchos Y de todos salió bastante bien Esperemos que salga de estos últimos también De un momento difícil Digamos económico difícil Y entonces decidimos empezar Con alguna cosa que se trate De nosotros mismos Que pudiéramos producir nosotros mismos Y con pocos costos De materia prima Y esto Eso nos lo brindó el mate Un amigo mío que hacía mate Me dijo Mira Mario Hace esto, esto Que te va a servir Y efectivamente Me dio las primeras bolsas con mates Y empezamos a elaborarlos Después dimos con las productoras de mates Que vienen de las provincias del norte Después yo les voy a mostrar cómo son Pero vienen de las provincias del norte Chaco, Formosa, Santiago del Esteiro, Tucumán Y empezamos a traer mucho Resulta que nos pusimos acá En este Gualeguaychú Justamente cuando empezaba el auge del carnaval Con el auge del carnaval Venían muchos periodistas Que a hacer las notas sobre el carnaval Y a filmar el carnaval Y mientras daban vuelta Veían el muñeco Que tiene tanta historia Como el patio del mate El muñeco que está afuera Se llama Felipe Ah, perfecto Se llama Felipe En homenaje a un primer hombre Que trabajó con nosotros Y además porque es parecido Porque el tío perro era así Como el muñeco Exactamente Con el carnaval les decía Y el carnaval empezó a tomar auge Y los periodistas que venían Veían el muñeco ahí afuera Y decían Mira, ven y ven y que acá es probable Que haya alguna nota para hacer Cuando empezamos con esto Del patio del mate Se supuso que nosotros Éramos los sabedores del mate Los que sabíamos Y sabíamos tanto como todo el mundo Con la única diferencia Que pudimos rescatar con palabras Nuestra historia personal En relación con el mate Que en el caso mío Tiene que ver con que A mí no me gustaba desayunar Y mi mamá me salvaba mate de leche ¿No es cierto? Entonces tomé mate Desde muy jovencito Muy niño Y mate de leche Que me gustaba mucho Y eso me vinculó mucho con el mate Y así fue como fuimos poniendo Este negocio acá Que sí, efectivamente Estamos en el patio del mate ¿Y empiezan con los mates de calabaza? Sí Nosotros somos en realidad Somos fanáticos del mate de calabaza Nosotros le llamamos Su majestad la calabaza Porque en realidad Es una obra maravillosa de la naturaleza Tanto la yerba como la calabaza Porque la calabaza es el recipiente Es el continente La yerba es el contenido ¿No es cierto? Una yerba buena en una calabaza Transmite mucho mejor Su sabor Su gusto Su gusto Exactamente Que en un recipiente distinto Después de las calabazas Vendrían los mates de madera del garrobo O de caldén Después vienen también otras maderas Que no son tan buenas Viene el famoso mate Que se llama La madera de palo santo Que le agrega un gusto especial Que en mi caso Yo no comparto No me gusta Me gusta que cuando es mate Es mate Este Y si después queremos ponerle Es válido Si queremos ponerle Chuchito Cascarita Peperina Boldo Café Miel Está bien Todo vale Ahora el mate Mate Es Un mate De 70 gramos Tiene que ser un matecito grande Por ejemplo Ve una cosa así Este es un mate de unos 70 gramos de yerba No es el mate En este mate caben Tres matecitos de la abuela De eso de la asa Esa calaba Sí, el de chapa Ajá Que tiene un asa O a veces dos Eso le caben 25 gramos de yerba Eso es para la abuelita Porque la abuelita pone Y le pone azúcar Y toma Pero Toma lavado Y toma lavado Exactamente Bueno Un mate bueno bueno Tiene que tener unos 70 gramos de yerba Y este Y estar bastante cargadito Ese es otro misterio Otro tema Digamos Porque pasa lo siguiente Habría que saber Por qué tomamos mate O para qué tomamos mate Yo siempre digo Que hay tres razones Para tomar mate Una es Si yo vengo de correr Y corrí tres horas Me transpiré todo entero Vengo a reponer líquido en sangre Y entonces vengo a tomar mate Con mucha agua Y poca yerba ¿Se entiende? Sí Mates largos Mates este Muy llenos de agua Y tomo agua Me tomo un termo Me tomo dos Porque el objetivo Era reponer el agua Que perdí en la carrera Hidratarse Hidratarse Ahora si yo tengo que realizar Un viaje de 800 kilómetros Apenas hice dos Me faltan 600 kilómetros Y estoy palmado Entonces le digo a mi compañero Preparate el mate Dale Y ahí sí Un mate grande Que si tiene más de 70 gramos Mejor Bastante cargado Corto el mate Fuerte Cosa de que no tenga que ingerirme Dos litros de agua Para tener la cafeína Que ese mate me va a proporcionar ¿Se entiende? Bueno Y la tercera razón para tomar mate Porque tengo ganas ¿Es cierto? Porque tomo mate porque sí Porque en realidad el argentino Creo que en su mayoría Toma mate porque Toma mate porque sí Porque me gusta Porque en los ratos libres Exactamente Y además para compartir Que me parece fundamental Es un momento de reunión Fundamental exactamente Y contanos esto A mí me intriga mucho Cómo es esto de exportar mate ¿Cuáles son los países Que realmente les interesa Tener mate para venderle A esos habitantes? Sí porque no es algo típico En el mundo El mate es como muy argentino Es como que lo ven Digamos para ser justicia Muy del Mercosur Uruguayo, Paraguayo Y el sur de Brasil Toma mate El norte de Brasil no Es arriba no Bueno los chilenos Toma mate Bolivia Es de acá de esta zona Paraguay por supuesto Porque es lo que surge Sí, exactamente Pero ¿Qué pasó? Que con el tema De la globalización Y sí Lo que trascendió De Argentina Fue el tango Y el mate Y efectivamente Se está comercializando Mucha, mucha yerba A países de Europa Donde se ha difundido además Los beneficios de la yerba mate Los beneficios que trae al organismo La yerba mate Y atrás de la yerba mate Vamos nosotros con los mates Y sí porque si tienen la yerba La tienen que poner en algún lado Exactamente ¿Cuáles son los países que compra? Y bueno compra Europa Por empezar Compra Asia Estados Unidos Y compra muchos países Y cada vez más En realidad son muy chicos Para hacer mates Claro Que llamamos Llamamos pajaritos Porque con esto Hacemos los pájaros Ah Mates pájaro Se le perdió mucho Como te diría El mito De que la bombilla Contagia enfermedades De que es antihigiénico Obviamente es una cuestión cultural Claro Cada país lo ve diferente Lo ve diferente Y lo usa distinto Hay países por ejemplo Que toman mate En un mismo mate Y cada uno tiene su bombilla Cuando le toca el turno Pone la bombilla y toma Hay otros que le cambian La pipeta de la bombilla Cada uno tiene su forma de tomarlo En otros lugares Toman como nosotros Sobre todo Los árabes Toman como Muy parecido Que nosotros La misma cantidad de hierba El mismo tamaño de mate Y una sola bombilla Para todos Pasa que nosotros Sabemos que la bombilla En realidad No contagia enfermedades No contagia enfermedades Y voy a decir por qué Tengo tres razones fundamentales Una Porque La temperatura del agua Ya de por sí Mata el 98% De las bacterias La segunda razón Es que la hierba En sí misma Tiene un micromicida Que no permite La transmisión De enfermedad Y el tercer argumento Que es el más fácil De entender Es que no existe Ninguna estadística Que diga Que donde se toma mate Haya más epidemia Más endemia Más peste Que donde no se tome Vamos a alucinar acá La bombilla Y cómo se abre Ah, mirá cómo se abre Claro Que lo ponen a presión Eso, ¿no? Claro Y ahí queda sellado Ah, es un segundo Hacer un mate Fuerte, fuerte, fuerte ¿Listo? Muy bien Sí, creería que sí A ver Oh, muy bien Si te quedas sin trabajo Vení que te Acá te conchabamos Y Mario Y Mario Contanos De dónde viene la calabaza De dónde viene todo esto Bien, lindo Lindo para poder hablar De ese tema Que me parece importante Difundirlo La calabaza La calabaza es una cucurbitácea Buenas noches ¿No es cierto? Una cucurbitácea Es decir, es de la familia De los zapallas La sandía Los pepinos Y los melones No es comestible Los aborígenes la comían Y yo quise probar Porque dije No puedo perderme esta experiencia Y probé Pero son muy, muy, muy amargas Muy, muy amargas Por tiernita que sean Es igual que un zapallito de tronco La planta es muy parecida Al zapallito de tronco Con la diferencia Es que tiene flores amarillas En lugar de flores blancas Como el zapallo Bueno, y esto Venir como venir Vienen de las provincias del norte En Nacer En realidad Nace en todos lados En Buenos Aires Nacería es re bien Acá en Entre Ríos Nace muy bien Pero en este lugar Hay demasiada humedad Y hay demasiado buen clima Y entonces la calabaza Se va en vicio Se agranda Se afina La corteza Y después nosotros Le llamamos cascara de huevo Porque es finita No sirve para mate Se rompe muy fácilmente En cambio Las provincias calientes Y de poca lluvia Engrosa la corteza Y entonces es más apta Para tomar mate Bueno, muchas gracias Mario por todo Nos retiramos ya Muchas gracias Muy bien Gracias por haber venido Gracias a vos Por su base de nosotros Muy lindo todo Bueno, te agradecemos Por esta visita Gracias Nos vamos Bueno Los saludamos Mario, muchas gracias Por todo A ustedes Muchas gracias Muchas suerte A las viajeras ¿Te gustaron los lugares Que visitamos hoy? ¿Querés que vayamos A tu ciudad? Escribinos en Facebook No te olvides de poner la foto Y nosotros estaremos ahí Y también pon el nombre La verdad que sí No sé qué le pasó Pifió, pifió Pero bueno Ya fue Se fueron los tiempos del BM ¿Qué nos pasó? Una de caída Una de caída Ya está bueno Pero bueno Era buena Por lo menos Conocimos otra provincia Eso está bueno Eso está bueno Ahí está La de caída 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 Era Cathena La de caída Baby Sincón $1